Las requisas en los centros carcelarios continuarán con base a lo establecido en el plan de trabajo que ya se venía contemplando desde el inicio de su administración, informó Luis Escobar, director general del sistema penitenciario. Las requisas definitivamente sí, nosotros vamos a continuar con el plan de trabajo que ya lo habíamos contemplado desde un inicio de nuestra administración. No podemos dejar que las personas sigan intimidando a la población, específicamente a las personas que se dedican a la extorsión. Aproximadamente desde el 14 de abril está bajo suspensión definitiva. Nosotros en estos momentos hemos estado actuando y deliberando con algunas autoridades superiores para ver si esto va a ser factible en los próximos días, si no es que llegase a fin de mes. Realmente nosotros estamos empezando a ver algunos protocolos para una reactivación de visitas, específicamente contando con todos los protocolos de seguridad, no solamente por parte de la visita, sino también por parte del privado de libertad y así mismo también dotando de todo insumo, insumo de limpieza, insumo de seguridad para directamente el guardia penitenciario. Gracias. 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 Gracias.